¡Hello babies! Y bueno, lo prometido es deuda y este video es para anunciar los dos ganadores del sorteo de los dos sets, que son estos. Recuerden que este sería el primer lugar si vas a ganar. Es un set de tres perfumes de esta marca de Essica. Se los voy a abrir para que vean qué es lo que van a ganar. El primer lugar, ahorita vamos a hacer ya el sorteo, así es que prepárense, babies. Ese sería el primer lugar. Son tres perfumes, como ya les había dicho en el video, donde anunciamos el sorteo. Déjenme se los muestro. Son estos tres perfumes, que es Magna, Celeste, Calos, Atchon y Uno. Los tres son perfumes de Essica. Están bien bonitos. Y bueno, este sería nuestro primer lugar. Y también son seis perfumes así pequeñitos, como de viaje, así, de diferentes nombres. No voy a acercar mucho mis uñas porque me quité las postizas. Es que las traigo muy feitas. Y bueno, son estos seis perfumitos pequeñitos, como para viajar o para ir conociendo más la marca de Comodity. Esos son seis perfumes de Comodity. El segundo lugar va a ganar este set de tres perfumes femeninos. Vean, este es Vibran Blanc, Essica, Vibran y Vibran Addition. Que, por cierto, este es mi favorito. Y bueno, ahora sí. Aplaudan junto conmigo, ando bien emocionada. Ahora sí, vamos a buscar quién va a llevarse los set. Van a haber dos ganadores, envíos a donde se tengan que enviar. Y bueno, vamos a sacar primero los ganadores. Y ahorita les digo la dinámica, ya que ganes, de cómo va a manejarse el envío. Y bueno, les decidí hacer unos papelitos. Fueron como 230, algo así. Como 230 comentarios de las personas que participaron. Así es que aquí les traigo todos sus comentarios. Están aquí todos los comentarios participantes. Vean, me tomé el tiempo de imprimirlos y de cortarlos. Y hacerlos así en papelitos para elegir el ganador. Así es que bueno, vamos a, vamos a menearlo muy bien. Y vamos a elegir los dos ganadores. ¡Ay! ¡Qué emoción! Y bueno, vamos a menearlo un poquito más. Y vamos a elegir nuestro ganador. Así es que yo no voy a ver. ¡Ay! Que ningún papelito se caiga. Ya una vez que están bien revueltos los papelitos, vamos a agarrar desde abajo. Y vamos a elegir nuestro ganador. Voy a cerrar los ojos y ahí viene nuestro ganador. Nuestro primer ganador, número uno, dice... Arroba Edgar guión bajo Lainez comentó, te sigo en Face y en YouTube, me encantan tus videos. Este fue el comentario ganador número uno de... Déjenme se los súper acerco. No sé si alcanzan a ver ahí. Pero bueno, este es nuestro primer lugar. Así es que... ¡Qué emoción! Ya tenemos nuestro primer lugar. Así es que, por favor, les voy a dejar aquí. Te tienes que comunicar conmigo por Facebook, Instagram o YouTube. No importa por dónde, pero te tienes que comunicar conmigo porque te tengo que enviar tu premio. Así es que tú fuiste el primer lugar y con ese comentario ganaste. Otra vez, el ganador es arroba Edgar guión bajo Lainez y dice, te sigo en Face y en YouTube y me encantan tus videos. Así es que ya tenemos nuestro número uno. Así es que ahora vamos por nuestro ganador número dos o ganadora, obviamente. Vamos a seguirle batiendo aquí y vamos a echar otra vez los que se salieron. Y vamos a elegir nuestro ganador número dos. Aquí están todos, todos, todos sus mensajes, ¿eh? Y bueno, vamos a seguirle batiendo. No quiero ver, vamos a sacarlo. Ahora sí. Una, dos, tres. Vamos a agarrar. A ver, a ver, otra vez porque bajé el plato. Luego no quiero que vayan a decir que esto es trampa, ¿eh? A ver, ahí va. Y vamos a sacar un papelito. Ahí está. Vamos a ver qué dice. Ay, este papelito. Es que puse papelito sin nada. Este papelito no tiene nada. Así es que vamos a darle de nuevo. Vamos a darle. También hay unos en blanco, pero bueno. Vamos a darle. Qué emociones. Nunca había hecho yo un sorteo en mi vida, pero bueno. Vamos a ver. Sí, ya tenemos ganado. Ya salió el segundo. Dice, ya tienes fecha, Lili, para el sorteo. Así es que ya tenemos un segundo ganador. Se llama CarAlonso956. Eres el segundo ganador del sorteo. Por favor, te tienes que comunicar conmigo para poderte enviar tu premio. Ignoren mi uña, pero les tengo que acercar súper cerquita el comentario ganador. Así es que me dice, arroba CarAlonso956. Ya tienes fecha, Lili, para el sorteo. Y bueno, con ese comentario ganaste el segundo lugar. Así es que tenemos nuestro... Ay, déjenme lo agarro. Nuestro primer lugar es este. Y les recuerdo otra vez el nombre de la persona que se lo ganó. Se llama Edgar-Lainez. Es el número uno y se llevó este set. Así es que, por favor, envíame mensaje para poderte enviar hasta tu casa este premio. Y nuestro segundo lugar, y no menos importante, que también está padrísimo. Es Car, o sí, pues, es como de Carlos, como CarAlonso956. Con ya tienes fecha, Lili, para el sorteo. Te ganaste este premio del segundo lugar. Así es que, bueno, babies. Ya tenemos primero y segundo lugar. Ya tenemos los dos ganadores de este sorteo. Para mí me hace mucha ilusión poderles enviar un premio para su casa. Hasta la puerta de su casa. Déjenlos, pongo aquí para que se vean. Este... Y que tengan perfumes que puedan regalarle a su familia o para ustedes mismos o la persona que tú quieras poder compartir este bello regalo. Porque, pues, son varios perfumes. Son tres perfumes en cada set. Y el primer lugar también añade seis perfumes pequeñitos de la marca Comodity. Así es que, bueno, estos papelitos los tengo que guardar antes de que se me pierdan. Y es primero y segundo lugar. Otra vez, ahí les van los comentarios de las personas con las que ganaron este sorteo. Son estos. Tienen que comunicarse conmigo para poderles enviar su premio. Ahora, hasta aquí no ha acabado. Por favor, todavía escuchen. Si fuiste una de las personas ganadoras que ya pronuncié, por favor, te tienes que comunicar conmigo a cualquiera de mis redes sociales para poderte enviar tus premios. Y otra cosa muy importante, este, no se les olvide que el envío no está incluido. Lo que cueste en la paquetería, estas son como que las reglas que dije en el video anterior del sorteo. El envío no va a estar incluido. Así es que lo que me cueste a mí en la paquetería, nada más la persona ganadora lo tiene que pagar y nada más. Este, que otra cosa es muy importante, muy importante, si vives en un país donde no aceptan envíos de perfumes, por favor, tienes que avisarme antes si no nos va a quitar aduanas. Así es que, por favor, si vives en un país donde no aceptan envíos de perfumes, dímelo antes porque si no, aduanas va a quedarse con el paquete y pues no te va a llegar. Así es que tienes que vivir en un país permitido. Así es que, ahora, estas dos personas ya son las ganadoras, pero en caso de que no se comuniquen conmigo, vamos a sacar otras dos personas. Por si en dado caso de malas, estas dos personas me dijeran, ¿sabes qué, Lili? Por X o Y no puedo o no se comunican. Tenemos que elegir otras dos personas por si acaso estas dos no estuvieran al pendiente para poder enviar estos perfumes, porque la regla es enviarlos antes de este viernes. Quiero que les lleguen antes de Navidad o mínimo en Navidad. Así es que, ahora, ahí les van las segundas dos personas para elegirlas. Y, bueno, yo bien intenso así de que acercadísima total. Creo que tiene mucho calor. No sé si prender el aire, pero bueno, vamos a darle rápido para irnos. Así es que vamos a elegir otras dos personas por si aquellas no se comunican, poderlos enviar, ¿sale? Vamos a no ver. Vamos a cerrar los ojos y vamos a elegir un papelito. Por si las otras dos personas no se comunican, el primer lugar sería... Ay, pues está bien complicado, ¿eh? Tiemusic, a ver... Déjenme, se los leo. Tiemusic-end. Gracias por ese regalito de Navidad y un corazón. ¡Ay, qué hermoso! Pero bueno, así se escribe. Por favor, si no se comunicaran las otras dos personas, tú vas a ser el ganador. Así es que, por favor, a ver, enfoca esto. Tiene que enfocar porque es un mini papelito. Ahí está. Si las otras dos personas no se comunican, tú vas a ser el número uno, el ganador número uno. Así es que siempre es mejor prevenir. No vaya a ser, porque pues para qué hacer este video dos veces odioquís, ¿no? Así es que, si el primer lugar no se comunica, tiemusic-end. Gracias por ese regalito de Navidad y un corazón. Sería la persona ganadora de nuestro número uno. Ahora va nuestro número dos. Si el segundo lugar no se comunica... Déjenme regreso esto aquí, porque se me cae. Aquí están todos, todos sus comentarios. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a agarrar uno desde abajo. Y listo. A ver... ¡Ay, este no tiene nada! Para que vean. Este no tiene nada, así es que vamos a seguirle dando. Bueno, vamos a agarrar otro desde abajo. Ahí tenemos. Dicen... ¡Ay! Creo que salió otro comentario de la misma persona. Sí, qué intenso, ¿eh? Ah, bueno. Este... Cara Alonso, para que vean que participó muchas veces, es nuestro segundo ganador con este comentario. Y otra vez me acaba de salir, por si no se comunicara él mismo, me acaba de salir, Cara Alonso956 con el comentario, yo quiero esos perfumes, Lili, de preferencia los de hombre. Ja, ja, ja. ¿Y qué crees? Te llevaste los de mujer. ¿Y querías los de hombre? Pero bueno, Cara Alonso ganaste por segunda vez. O sea, este hombre sí comentó, no perdió el tiempo. Yo les dije que entre más comentarios, más oportunidades tenían de ganar. Pero bueno, si Cara Alonso, por alguna razón, rara que no creo, porque está muy al pendiente del sorteo, no se llegara a comunicar, vamos a ver si otra persona pudiera, porque salió el mismo. Así es que vamos a darle. Vamos a buscar otro y que nos vuelva a salir, plebes. Ya el destino quiere que se lo lleven. Nos salió un papelito sin nada, vean. Bueno, ya casi ella, casi esto se está saliendo de control. Según yo, era un video de tres minutos. Es que vamos a darle otra vez. Y vamos a sacar otro papelito. ¡No manches! No, pues ya. Ese set es para Alonso. Me salió otra vez con otro comentario. Cara Alonso, yo quiero esos perfumes, Lili. Creo que, sin duda, él va a ser el ganador. Yo creo que sí los va a querer, sí se los vamos a enviar. Y bueno, babies. Esperemos Alonso o Car Alonso 956. Sí se comunique porque ya no salió tres veces. Ya no salió tres veces. O sea, él quiere, él va a ganar. O sea, uno de estos sets ya era para él obligado. Y bueno, babies, creo que así nos vamos a quedar porque... Pero ustedes que creen que sí se comunique o no es que me da miedo decir ya, ya quedó y que de repente nada. Y que de repente se agüita y me diga, ¿sabes qué? Si no eran esos, no quiero nada. Y yo, ¿qué? Bueno, vamos a darle otra oportunidad. Ya son tres de él, pero bueno, vamos a ver si sale otra persona por si acaso. Vamos a cerrar los ojos y elegir un papelito. Y dice... No es posible. No manches. Ya. Ya no vamos a elegir otra persona. Ya. Es de él. Vean esto. Vean esto. No les invento yo nada aquí. Car Alonso. No sé ustedes, pero yo regreso a comentar. Necesito sus perfumes, Lili. Y una carita feliz. Y dice abajo. Car Alonso. No sé ustedes, pero yo regreso a comentar. Necesito sus perfumes. Bueno. Se va a dar un ganador. Y Car Alonso con cuatro comentarios. Que estábamos buscando otro comentario por si acaso él no se comunicaba. Pero bueno. Nos salió cuatro veces él. En sus comentarios. O sea, él ya es el ganador a huevo. Ya inamovible. Y el primer lugar que fue este. Que fue Edgar. Así es que ya tenemos. Edgar y Alonso. Va a ser nuestros dos ganadores. Bueno, Vivi. Aquí terminamos este video. Que estuve muy feliz. Me gustó mucho. Yo les dije. Entre más comentarios, más oportunidades tienen de ganar. Y se vio reflejado en el video. Y ahora nada más para que vean que no es truco. Vamos a ver el botecito. Que aquí están todos los comentarios. Diferentes de todos ustedes. Los imprimí, los corté cada uno y los doblé. Aquí estaban todos, 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 todos sus comentarios. Vamos, vean. No había truco aquí. Tenía que salir el ganador. Bueno, Vivi. Ahora sí. Eso fue todo por este video. Este sorteo. Estoy muy contenta por mis dos ganadores. Comuníquense, por favor. Déjenme un mensaje aquí en el video de YouTube. O si no, en Instagram, Facebook. Donde ustedes quieran. Comuníquense. Tienen que darme dirección y nombre completo para podérselos enviar hasta la puerta de su casa. La paquetería que a mí me gusta es de HL. Pero si ustedes tienen una paquetería que les guste más, díganmelo, por favor. Cualquier cosa. Coticen el envío, lo que sea. Recuerden que el envío va de Sinaloa a cualquier lado donde tú te encuentres. Que es donde yo me encuentro. Entonces, bueno, Vivis. Eso fue todo por este video. Por ese sorteo. Los quiero mucho. Feliz Navidad. Los amo. Y ya saben que muchísimas gracias por todo el apoyo. Y por todo el amor que siempre me dan. Así es que estoy muy contenta por mis dos ganadores. Los quiero un montón. Creo que no se me olvida nada. Creo que ya dije todo en este video. Ya les dije los dos ganadores. El envío ya les recordé que va por cuenta del ganador. Este, ¿qué otra cosa? Pues ya, Vivis. Ya fue todo por este video. Los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, babies. Les mando un montonal de besos. Y Feliz Navidad. Pásenla excelente con sus seres queridos. Los quiero un montón. Espero disfruten muchísimo estos maravillosos sets. Y disfruten muchísimo esta Navidad. Que esta vez quise compartir con ustedes alguno de mis placeres más hermosos. Y son los perfumes Olé Rico. Es mi pasión. Ay, me está acabando el pelo. Es mi pasión y debilidad. Así es que espero que la de ustedes también. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, babies. Bye, no al cambio.